No vamos a bajar los brazos en la batalla contra el coronavirus, pero para ganar esta desigualdad lucha, requerimos unidad y compromiso por parte de todos los bolivianos. Desde Palacio de Gobierno, el ministro de Salud junto al ministro de la Presidencia confirmaron la primer víctima fatal del coronavirus. Se trata de una persona de la tercera edad que presentó un cuadro complicado de distrés respiratorio severo. La paciente femenina de 78 años de edad de Santa Cruz de la Sierra, catalogada como caso número 26, contacto importado de un familiar, caso número 40, con el diagnóstico de distrés respiratorio coronavirus positivo, paciente que fue diagnosticada el 26 de marzo. Hasta el día de ayer se mantenía estable en aislamiento obligatorio. Comienza por la noche agudizarse el distrés, motivo por el cual es intubada y pasada a terapia intensiva. Ambas autoridades volvieron a ratificar que la cuarentena debe ser asumida con responsabilidad para evitar más contagios que luego provoquen la muerte. No salga de casa, quédese en casa. Reitero, solo con la unidad y compromiso de todos los bolivianos ganaremos esta batalla. Recomendamos y repetimos, debemos cuidar a los adultos mayores y no debemos acatar la cuarentena y no salir de nuestras casas. Muchas gracias.